Central de Noticias, una vez más en la escuela Basavilbaso, escuela número 11. Una vez más es noticia y una vez más nos trae la misma noticia. Y tiene que ver con un robo, o mejor dicho, en esta ocasión, la vez anterior, nos había traído un robo perpetrado y desastres que habían hecho delincuentes que ingresaron a la escuela en oportunidad de lluvia, etc. Bueno, es noticia hoy porque ayer ingresaron de vuelta, en la tarde-noche, ingresaron chicos, aunque parezca mentira, y que serían los mismos de la otra vez, entraron por el mismo lugar, sentando este muro que estamos apreciando, sacando un vidrio de un aula, es por allí donde han ingresado 5 chicos que han sido avistados por muchos vecinos, que al escuchar la alarma que se activó en esta ocasión, salieron a la calle a mirar a ver qué pasaba y lo veían por los ventanales de las aulas de la parte superior, concretamente, y es de allí donde le hacían señas estos pequeños delincuentes a la gente para que se retiren, que por qué estaban mirando, algo por el estilo, mientras sonaba la alarma y mientras llegaba la policía. Ocasión en que los chicos dispararon a uno de los baños que se encuentra en la parte de arriba y saltaron sobre un toldo que cubre un patio interno que tiene concretamente el sector de la cocina, y es allí donde han caído pesadamente y han roto inclusive ese toldo, y se han tirado de una altura de más de 2 metros y medio aproximadamente. Fueron capturados por la policía dos de ellos, tres lograron escaparse, y lo más triste de todo esto, nos decían quienes forman parte de la comunidad educativa de esta escuela, los directivos, etcétera, que lamentan mucho porque son exalumnos de este propio establecimiento. Es por eso que les llamaba la atención en el robo anterior, porque conocían todos los lugares, inclusive escribieron en el pizarrón, entraron a la cocina y hicieron alguna comida también, habían tomado un vino, ustedes recordarán que nosotros lo habíamos relatado. Bueno, en esta ocasión no alcanzaron a robar nada, ni tampoco a destrozar nada, porque fueron detectados por las alarmas que posee la escuela, y rápidamente entonces accede la policía hasta este lugar. Dos de los chicos fueron capturados en Tratado del Pilar y San Juan, y bueno, tres de ellos entonces se han dado a la fuga. Tenemos entendido que a las pocas horas, tal cual señalan tanto los funcionarios policiales como de la justicia, que ellos no pueden hacer nada, por eso lo dejan ya directamente a disposición de los padres, en pocos minutos, en pocas horas, de estar justamente a disposición de la justicia.